Música Hola amigo bienvenido a este nuevo video Yo soy Liz, uno, dos, tres, gane Ay, creo que ya me acostumbré a decir eso Bueno amigo, perdón, pero es que ya estoy acostumbrada a saludar así No estoy acostumbrada a saludar de otra manera, pero bueno Amigos, vamos a comenzar esto, ya saben que se acabó de estar en la aplicación Que la vamos a utilizar muy pronto, no es ninguna de las que les voy a recomendar en este video Pero bueno, comencemos con este top, con este fondo y pantalla que es súper melo Miren, no le recomiendo meterse en ajuste porque ella tiene dos opciones que una de paga Yo les traigo la gratis porque duró mucho que muchos quieren pagar muchas cosas Pero bueno, esta aplicación de igual manera con solo sin pagar es buena Entonces, vamos a iniciar fondo de pantalla principal o de bloqueo Y miren amigos, o sea, es que está súper melo porque miren amigos Está muy bacano amigos, como sea Por cierto, quiero que miren fijamente al punto este Van a quedar hipnotizados Y tienen que suscribirse al canal antes de que, antes de algo No puede ser lo que acabo de decir, el peor chiste del mundo No importa amigos, sigamos de buena vez este video Ya le mostré la primera aplicación que es muy bacana Pero bueno, la segunda aplicación se llama Faiz La aplicación de Google, ya creo que muchos la conocen o tal vez no Tal vez ustedes vean la publicidad en YouTube, no la paren bola Como dice amigo, a mí no me aparece aún porque ya ya he limpiado muchas cosas Pero si ustedes quieren comprobar algo Voy a meterme por ejemplo aquí Estamos metiéndome a mi explorador de archivos ¿Verdad? Ya hemos seleccionado una imagen descargada Que no encuentran ninguna imagen Por ejemplo, Pistar, debe caber una imagen que encuentren por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, como ya vieron, no encuentro ninguna imagen Pero esta aplicación La cual les ayudará a detectar aplicaciones dobles y archivos basura amigos De igual manera, también sirve como un explorador de archivos Miren amigos, podemos explorar el almacenamiento interno O también la tarjeta Las dos cosas que uno quiera O también podemos compartir archivos muy sencillos, muy fácilmente Eso es muy fácil para hacerlo amigos Muy fácil, no quiero tenerlo Pero demasiado fácil amigos Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar amigos Entonces, si ustedes quieren descargarse abajo en la descripción Como todas las que estoy mostrando aquí En este video van a estar en la descripción Y seguimos el top con esta aplicación llamada Esta que ustedes me imagino que muchos ya la habrán preguntado Pero, ¿es un teclado? Pues sí, si es un teclado, si se habían preguntado eso Pero necesitamos, este teclado necesita también esta aplicación que es Huawei Amigos, esta aplicación es muy buenísima Ahorita van a ver por qué No es como cualquier aplicación de teclado Tenemos que darle unos permisos, sí Por ejemplo, aquí hay que aceptar esto, aceptar, aceptar y listo Nos devolvemos a la app Y de verdad que esperar Y listo, vamos a cambiarnos Ahora esperamos un momentico Saúl nos acaba amigos Tendremos que esperar hasta que aparezca esto Lo cerramos y ya Ya con eso hemos terminado Ya tendremos la app Este teclado es muy bacano, muy moderno Ustedes pueden elegir todos los teclados que quieren Algunos vienen con la aplicación y otros hay que descargarlos aparte Como es el caso de este Yo descargué este amigos Vamos a unirle, vamos a meternos en la app Bueno, aquí apareció publicidad engañosa Algo que no me haya parecido Pero bueno, vamos a irle en aplicar tema Lo dimos en aplic Y esperamos que disfrute Listo amigos Nos vamos a meter ahora, por ejemplo aquí Tiene descargado esta para ahorita más tarde Ahí te van a ver amigos Y boom Hay que darle unos permisos como ya acabaron de ver Ya me apareció el permiso permitido Y ya Listo amigos, ya funcionará perfectamente Está muy bacano el teclado A mi me ha gustado mucho Como sea amigos No sé si a ustedes les gustó Pero bueno Pasemos al siguiente Ahora que estamos amigos Porque ya no vamos a durar mucho tiempo aquí Este es con lo que me está molestando un poco Bueno La siguiente aplicación es Actoide Si amigos Actoide Tal vez uno las conoce También otros no Pero esta aplicación Tiene para descargar Actes no son compatibles Por ejemplo En una tablet que sea pues Malita Verdad Vamos a decirlo Por así Puedes instalar Whatsapp Que Whatsapp no está disponible Para muchas tablets ¿Verdad? Pues aquí Solo dándole unos clicsitos También si no está disponible Cualquier aplicación Que no esté disponible La pueden descargar aquí También Actualizaciones Que no lleguen a la Play Store O sea Que no lleguen a Play Store Por ejemplo Tenemos el de Do Recorder O de File Vamos a tomar File ¿Verdad? No me voy a meter aquí Lo vamos a buscar aquí File Lo acabamos de buscar Y no hay actualización Ustedes ya vieron Que no hay ninguna actualización Aquí Pero si hay inactoides Y si uno quiere actualizarlo Podrían que darle En esa plantita Aquí Y ya comenzará La actualización Yo no lo voy a descargar A vos amigos Y si por ejemplo Todas las apps Que están aquí Esperen que se me movió Todas las apps Que están aquí Les gustan Les quieren Pues ven que Dale en actualizar todo Y ya Sencillo amigos Sencillo Fácil Sencillo Y rápido Seguimos con el siguiente Con la siguiente Que es Esperen amigos Que me fue la voz Que es la última amigos Que es esta Que es la que muchos Tal vez quisieran Alguna vez no le ha pasado Cuando nos metemos Una aplicación Vamos a meternos en esta Verdad Voy a reiniciarla amigos Listo Ahí la reiniciamos Y vamos a meterla Esperamos Y algunas veces O tal vez siempre Me aparece publicidad Engañosa O sea Publicidad Que invade toda la pantalla Algunas veces Eso es muy molesta amigos Por ejemplo Aquí me apareció una La acabaron de ver Siempre aparece Cuando vamos a la app ¿Verdad? Que vamos a un direct Y ya podemos Hacerlo normal Y aparece mal O sea Que what the fuck Entonces amigos Para bloquear esta publicidad Vamos a cerrarla Todas las apps Ahí ya cerramos Todas Y vamos a meternos En esta Listo amigos Están en la descripción Están diciendo Está la Google Play Esta parte Pero bueno De encundirla Amigos aquí Y listo Ya se habrá iniciado A pedirle unos permisos Están en la descripción De aceptar Y listo amigos Habrá aparecido Esta palanca De aquí Como sea amigos Ya después De haber aparecido Esta palanca Ya Listo No apareció Más publicidad Y vamos a demostrarlo Metiendo otra vez En la aplicación Esperamos a que cargue Normalita Los emojis Ahí dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Sin parar amigos Y listo Ven que no me apareció Ninguna publicidad Ya aquí Como en esta parte Esperen Bueno no les puedo mostrar Que como en la parte De arriba Nos dice Aplicar tema Aparecía algo Pues ya no aparece No importa donde Nos metemos No va a aparecer Nada de publicidad Amigos Entonces Esta es una Muy pero muy Bacana amigos Bueno voy a dejar Hasta aquí el top Recuerden que es Wallet Verdad Esta que se llama Es Blocked Atoide Esta que es File Verdad Esta si no son Amigos No vayan a creer Pero no Y la última Que es la que Estábamos viendo Que es esta amigos Son 5 aplicaciones Que quería recomendarles Amigos Son muy buenas Amigos Como sean Los links de descarga Estarán en la descripción De este video Y nos vemos En el siguiente Amigos Soy Liz123 Y ya se me estoy Envejando amigos Pero no si no Ves yo despedí Pero es que no estoy Acostumbrado Ya después de haber perdido Mi canal Pero bueno Nos vemos En el siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video